Punto 3 presente en exclusiva Con la presencia de ella, la nueva estrella juvenil latinoamericana Recuerda, porque ya está listo En el escenario del Tres Quintos Concierto al aire Mario Bautista ¿Cómo estamos, Matas? Qué gusto verá estar aquí con ustedes Antes que nada, gracias por venir Gracias por ocupar su sábado familiar para estar aquí esta vez Veo papás, veo mamás, veo suegras, veo suegras Gracias de verdad, es un gusto para mí estar aquí en Monterrey Las tierras reglas son mágicas, llenas de energía Para comenzar esto, solo quiero que me ayuden con algo Antes que nada, agradecerle a Exa, obviamente Un grito fuerte para Exa Y ahora lo que necesito que me ayuden Es que todos levantemos las manos Todos levantemos las manos Vamos a apuntar hacia el turibús Y vamos a mandar la mejor energía gritando fuerte ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a mandar a Monterrey! ¡Qué gusto estar aquí! Y la rumba cae a comenzar ¿Vienen mis hermanos también de C&C? ¡Sí! ¡Muy duro! ¿Estamos listos? ¡Sí! Mario, te amo Mario Si pensás Que de tu madre va a volar Antes de no, 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 no Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga Y escondí que tu bebé Que de tu risa nacen a mi bebé Y escondí que volví a creer ¡Ya! Mientras escude, entende Y me da su corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Te voy a enseñar lo que es amor Que escucho cerca tu voz ¡Oh, oh, 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 oh! Desaparecerá todo el temor Ya me quiero despedir ¡Escondí que tu curto sonar! ¡Escondí que tu coração! Si queda su corazón ¡Escondí que tu corazón! Te voy a enseñar lo que es amor Lo que es amor No me verás tan bien Si estás conmigo yo vuelve a ser Es por ti que me pude ver Que de tu risa me hace caminche Y es por ti que volví a creer Que no soy tu poder entender Si me eras tu corazón Si me eras tu corazón Que no eres para ganar lo que es amor Que no eres para ganar lo que es amor Que no eres para ganar lo que es amor Y a mi miedo de seguir Siempre juntos hasta el fin Si me eras tu corazón Que no eres para ganar lo que es amor Que no eres para ganar lo que es amor Yo quiero decir Que no eres para ganar lo que es amor Y a mi miedo de seguir sin miedo Seguir sin miedo Con un cambio de miedo Si estás a mi lado Fuerte eso El futuro es tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor Y bajo tu voz y bajo tu voz Aparecerá todo el temor Ya no hay miedo de seguir Siempre juntos hasta el fin Y pierdas tu corazón Te voy a enseñar lo que es amor ¿Quién está listo para echar el bailante? ¿Quién está listo para bailar? ¡No los escucho, Moterra! ¿Quién está listo para bailar? ¿Están seguros? ¡Sí! ¿Estamos ready? ¡Sí! Con cuidado por favor recuerden